Con una inversión que supera los 1.020 millones de colones, se logró concluir la obra de remozamiento de la infraestructura de la pista de Coto 47, la cual ya está en operación y al servicio de las comunidades y sectores productivos de la zona sur del país. Los trabajos consistieron en el reemplazo de la superficie de rodamiento, o sea, la pista, ampliación de 9 metros a 18 metros de ancho, construcción de dos plataformas de viraje en las cabeceras de pista, pinturas de pista y plataforma, franjas de seguridad, mejoramiento del sistema de evacuación de aguas pluviales, iluminación de pista, construcción de una caseta de seguridad y la colocación de una malla nueva en todo el perímetro. Este proyecto se desarrolló con recursos propios del Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil. Bueno, básicamente y de una forma muy orgullosa la Dirección General de Aviación Civil y el Consejo Técnico de Aviación Civil hacen entrega de este aeródromo de Coto 47 a la población y al país en general, lo que va a facilitar no solo un medio de comunicación más expedita con el Valle Central, sino toda la actividad turística que puede ofrecer la zona y todo lo que tenga que ver con logística a nivel de Coto 47 y los lugares con vecinos. Esta pista permite conectar una zona de gran potencial productor y turístico que requiere de proyectos que sigan dinamizando la economía que genera empleo, bienestar y también desarrollo. Para la región Brunca es sumamente importante el desarrollo que hemos logrado con esta pista, ya que permitiría en caso de contingencias una accesibilidad inmediata a la región. La pista es categoría 1A, cumple con lo recomendado por la Organización de Aviación Civil Internacional y cuenta con una moderna pista de aterrizaje de 1.008 metros de longitud y un ancho de 18 metros, protegida por una malla perimetral que resguarda los predios de la pista aérea, además de iluminación. Es de suma importancia el tema de que esta pista es la primera de la hidródromo que tiene iluminación, lo cual permitiría intervenciones inmediatas del servicio de vigilancia aérea y operaciones de traslados médicos. Estas pistas son clave para operar como vía alterna cuando se presentan problemas climatológicos en la zona sur del país, cierre de carreteras por derrumbes, atención de vuelos a ambulancia y para el turismo que visita la zona fronteriza sur. Adicionalmente y no menos importante es el deber cumplido con la solicitud del Plan Nacional de Desarrollo así estipulado en el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera. Otras inversiones en temas aéreos en la parte sur del país. La fase 1 de la pista de Draque ya está concluida con una inversión de 224 millones de colones. La fase 2 de Draque con una inversión de 3 mil millones de colones está en el análisis integral de las ofertas con la previsión de dar orden de inicio en septiembre de 2017. En la pista de Puerto Jiménez se giró la orden de inicio el 29 de mayo anterior para mejoras por 270 millones de colones. Y en Golfito con una inversión de 971 millones de colones, el proyecto se encuentra en refrendo en la Contraloría General de la República.